Día histórico, terminan casi 54 años de rompimiento diplomático. Hoy se reanudan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Reestablecer las relaciones comerciales es aún la asignatura pendiente. Califican líderes mundiales como positivo este reencuentro diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Tiene México un 2014 de claroscuros, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Investigan a dos ladrones, podrían tener relación con la banda de asaltantes que poncha llantas a sus víctimas para atracarlos. Sigue la tensión en Tierra Caliente en el estado de Michoacán, confirman autoridades que fallecidos en La Ruana dispararon sus armas. Alista vigilancia para caravana de 500 paisanos que cruzarán Nuevo León, buscan desde luego proteger a su familia, su integridad. Hoy en la información deportiva, Ernesto Herrera. Es oficial, Darío Carreño y Dieter Valle y Alpando dejan de ser tusos y se convierten en tigres. En la información de espectáculos, Amad Cantú. Toman los Minions Nueva York, llegó un nuevo avance de esta película. Y las condiciones del clima, con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad nos marca 19 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este a 2 kilómetros por hora, casi imperceptibles. La humedad elevada con el 90% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Para el día de mañana, jueves, nos espera un cielo completamente cerrado. Se mantiene muy alta la probabilidad de precipitaciones, alrededor de un 70% de que se registren aquí las lluvias en el área metropolitana. Mínima de 16 y máxima que alcanzará los 20 grados.